El ministro de salud Francisco Coma dio a conocer cómo se estará realizando la vacunación para niños de 6 a 11 años, así como cuántas dosis deben aplicarse y resolvió también dudas al respecto. Este lunes el ministerio de salud dio por menores de cómo se realizará la vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños de entre 6 y 11 años, en donde se especificó que la dosis que se pondrá de la vacuna moderna será de 25 ml para la primera y segunda dosis. La vacunación para los chicos de 6 a 11 años de edad. Queremos informarles que este segmento de población y luego de múltiples análisis, estudios y autorizaciones por agencias de alto nivel y alto prestigio a nivel del área de medicamentos, el día de hoy y luego de haber sido analizados los estudios científicos para tener la certeza de que esta decisión era la correcta, podemos oficializar que tenemos ya la disponibilidad para entrar a vacunar a aproximadamente más de 2 millones de niños de 6 a 11 años de edad. Según indicó el ministerio de salud el pasado 7 de marzo, la autoridad europea de medicamentos avaló que la vacuna Spivax de Moderna es segura para ser aplicada en los niños de entre 6 y 11 años, cumpliendo los requisitos establecidos para proteger a esta población del coronavirus. El lapso para realizar la vacunación es de 8 semanas entre la aplicación de la primera y segunda dosis. Y hay más información, el primer niño vacunado perteneciente al grupo de 6 a 11 años envía un mensaje a todos los menores y esto fue lo que dijo ante nuestras cámaras. Tras la autorización de la vacunación contra la COVID-19 en niños de 6 y 11 años, algunos menores ya asistieron a los puestos de inoculación. Tal es el caso de Anthony Mancilla, un pequeño originario de zona 18, al que ya le fue suministrada la primera dosis del biológico. Mi mamá me avisó que ya me tocaba la vacuna, ella me avisó y yo le dije que sí. Nos están protegiendo contra el COVID, me parece bastante bien. ¿Y cuál es el llamado que le haces a tus amiguitos y a todos los demás niños que tienen tu edad? Que vacúnense cuanto antes porque es por su bien. ¿Y cuál es el día de regresar a las clases? Yo creo que sí, ya les van a ir avisando cuándo regresamos. En tanto, el encargado del puesto de vacunación en la zona 16 indicó que readecuarán el lugar para crear un entorno amigable para los niños. Tuvimos la autorización de iniciar el proceso de vacunación tanto en adolescentes para refuerzos y en menores de 12 años para sus primeras dosis. El proceso va a ser muy similar a lo que se estaba llevando a cabo, pero en el caso de menores de 12 años se van a adecuar las instalaciones para que se puedan pasar peatonalmente. ¿Por qué? Pues para mejor comodidad tanto de la madre que va a acompañar al niño para la vacunación y tanto para el vacunador, para el niño, porque es un proceso un poquito más complejo en la cual se necesitan otras técnicas de vacunación más complejas. Entonces, para la comodidad de todos se va a adecuar ahorita. El proceso va a ser lo siguiente, el ingreso va a ser sobre la explanada, se les va a dar un espacio para estacionamiento donde los niños tienen que bajarse y pasar peatonalmente. Ya estando en el área peatonal, se les explica a la madre cómo tiene y en qué posición tiene que poner al niño para poder administrar el biológico. Recuerde que debe registrar a los niños en el portal web del Ministerio de Salud y presentarse con copia de DPI, copia de fe de edad, y es recomendable que los niños asistan en pantaloneta, pues dependiendo de su masa muscular, la vacuna podría ser suministrada en la pierna o en el brazo. Por su parte, el director del Sistema Integral de Atención en Salud envió un mensaje a los padres de los 2.2 millones de niños, objetivo que se encuentran dentro de este grupo etario. Mencionarles que así como confían en la vacuna que le administran a nuestros niños menores de 7 años de edad, por ejemplo, como la hepatitis B, BSG, pentavalente, OPV, y que tenemos muy buenas coberturas de vacunación, con esa misma confianza se acercan a los puestos de vacunación para que a sus hijos o familiares o vecinos se les pueda administrar esta vacuna. Recuerden que el Ministerio de Salud lo que trata siempre de garantizar es el derecho a la salud de la población, y por ende toda acción o toda intervención del Ministerio de Salud es en beneficio de ello. Precisamente un pediatra nos da a conocer los cuidados que se deben de tener ante alguna reacción luego de la inoculación a los pequeñitos de 6 a 11 años de edad. El Ministerio de Salud y Asistencia Social publicó el Acuerdo 94-2022, el cual contiene la sexta adenda para ampliar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en la cual autoriza la vacunación en niños de 6 a 11 años y la dosis de refuerzo para los adolescentes de 12 a 17 años. Un pediatra indicó cuáles podrían ser los efectos secundarios que pueden presentar los niños y adolescentes al vacunarse contra el COVID-19. Pues mire, la verdad es que sí, bastante satisfechos, tranquilos, emocionados, le diría yo, porque vamos a empezar a vacunar a un nuevo grupo de edad, que son los niños comprendidos entre los 6 y 11 años de edad. Pues realmente los efectos que esperamos son realmente los mismos que hemos esperado con las demás personas que han sido vacunados. Entonces, inicialmente yo le podría decir que va a ser un dolor a nivel del sitio de inoculación de la vacuna, que es una reacción local, ¿verdad?, que bien se puede corregir con un analgésico o antiinflamatorio, con hielo local. Aparte de eso, pues hay algunos que pueden presentar algunos síntomas como de fiebre, alguna febrícula, por decirlo así, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero que esperamos que no sea más allá de los que realmente hemos visto con las demás personas. Bueno, yo creo que lo primero es que son niños con los que ya se puede hablar, los papás los tienen que preparar psicológicamente, diría yo, para que ellos estén conscientes de que van a ser pinchados, ¿verdad?, porque es a lo que todos le temen, que estén conscientes de eso y que los niños realmente vayan con la convicción de que eso va a ser para su bien. Por otra parte, los padres, pues yo creo que deberían tener por lo menos a la mano un analgésico o antiinflamatorio, que serían los primeros medicamentos que podríamos tener necesidad de utilizar. Mientras tanto, adolescentes entre los 12 y 17 años que tengan más de cuatro meses de haber completado su esquema de vacunación pueden aplicarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19. La vacunación para la población de entre 12 y 17 años necesitará una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Esta dosis debe ser aplicada cuatro meses después de haber completado el esquema, la cual debe ser homóloga, es decir, si el adolescente recibió Pfizer en la primera y segunda dosis, la dosis de refuerzo debe ser la misma, y este caso se aplica también para los adolescentes que recibieron la vacuna moderna. Diana Sierra, Coordinadora Nacional de Inmunizaciones, amplió detalles al respecto. Para la dosis de refuerzo y o adicional en adolescentes de 12 a 17 años, actualmente estará disponible una dosis adicional. Esta se administra a la población con algún factor de riesgo o enfermedad como parte de un esquema primario extendido, en donde la tasa de respuesta inmune es insuficiente y no logra generar una respuesta eficaz. Y una dosis de refuerzo que se administrará a la población vacunada con esquema también primario completo y que después de haber generado una respuesta inmune eficaz, esta disminuye con el tiempo y a ello se le llamará una dosis de refuerzo. En el esquema nosotros podemos ver que está el esquema primario extendido, que es para los adolescentes con su sistema inmunitario comprometido. Está su primera dosis, su segunda dosis y ellos necesitan una dosis adicional para poder tener o asegurar una seroconversión en estos niños. Y para adolescentes con dosis de refuerzo, igual tendrán su esquema primario, que es su primera dosis, su segunda dosis, pero ellos se ha verificado que empieza a decaer en un tiempo determinado la inmunidad y por eso ellos necesitan reforzarlo y por eso a ellos se les dará una dosis de refuerzo. Los menores deben ir acompañados de sus padres o encargados, presentar su certificado de nacimiento en donde se incluya su código único de identificación. Vamos al plano deportivo ahora en Noticiete porque hay ambiente en la zona 10 capitalina. Mañana el equipo de los Cremas de Comunicaciones juega un importante partido aquí en Guatemala por la Conca Champions contra un importante equipo también de Nueva York, como ustedes saben. Pero nuestro compañero Werner Álvarez nos pone al tanto y sobre todo de esta celebración, de este apoyo, de este banderazo que dan los aficionados. Los Cremas adelante, Werner, muy buenas noches, estamos en directo. Luis Pellecer, muy buenas noches. Nos encontramos ubicados acá en la zona 10 de la ciudad capital, donde hace instantes se encontraba abarrotado ya que la afición Cremas vino a apoyar a su equipo a las afueras de un reconocido hotel acá en esta zona. Recordemos que el día de mañana se estará jugando el pase a las semifinales, ya que el equipo Cremas jugará en el partido de vuelta en los cuartos de final en la Conca Champions. Esto será a las seis de la tarde en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Será el partido de vuelta, ya que en el partido de ida lo jugaron allá en el estadio de Nueva York, donde perdieron tres a uno. Lo que tiene que ser Comunicaciones ir por la remontada. Necesitaría ganar por un 2 a 0 para avanzar, ya que el gol de visita se toma como fórmula de desempate. Si Comunicaciones clasifica en este torneo a las semifinales, sería la primera vez que un equipo guatemalteco clasifique a la semifinal de este torneo. Recordemos también que los Cremas son los actuales campeones del torneo de la CONCACAF. También, por otra parte, Steven Robles seguirá siendo baja, ya que en el partido anterior tuvo una tarjeta y se le viene sumando con un partido de suspensión. Así que mañana a las seis de la tarde será el partido en el Doroteo Guamuch Flores. También será transmitido por los canales nacionales en espera a que el equipo Albo remonte este partido y clasifique a la semifinal. Junto con mi compañero José Cozagay, yo regreso a Estudios Centrales. Gracias, Eberner Álvarez, por esta cobertura. Impresionante el ambiente de este banderazo de la afición Crema, que mañana puede asistir al estadio. Y usted lo puede seguir también a través de Tele11, transmisión que empezará con la previa. Y, por supuesto, ya a partir de las seis de la tarde, las incidencias de este emocionante partido que esperamos tenga un resultado positivo para los chapines, para los cremas. Seguimos con más, María Romero. Luis, muchas gracias. Propietarios, pilotos y ayudantes del transporte extraurbano de San Juan, Zacatepeques, paralizaron el servicio como protesta ante las amenazas y, obviamente, el aumento del pasaje. Los encapuchados de San Pedro, Vista Hermosa y Saccabillá amenazaron con quemar las unidades de transporte extraurbano y de atentar contra la vida de pilotos y ayudantes si aumentan el valor al pasaje. El gremio de transportistas de San Juan, Zacatepeques y San Raimundo paralizaron el servicio y quemaron llantas para rechazar las amenazas y exigir que les permitan incrementar el valor del pasaje. Los manifestantes rechazan las tarifas que los encapuchados les propusieron a cambio de permitirles operar pese al incremento de los combustibles. Los más afectados fueron los vecinos de diferentes comunidades quienes opinaron lo siguiente. ¿Y no hay pick-up, no hay nada? No hay pick-up, ni busito, ni nada. Y por la gasolina que está muy cara. ¿Y por eso que están protestando? Sí, por eso que están protestando, para ver si le bajan la gasolina, pero, o sea, a ver... Y el pasaje, ¿verdad? Porque le quieren incrementar a él. Así es, pues, está muy caro. Sí, hágase para acá. Ajá. ¿Y ustedes no podrían pagar caro, va, usted? No, pues, porque ni hay trabajo. Y si hay trabajo, un coquitillo gana uno y no es posible, va, que... ...para pagar. Vente, que sale, están cobrando aquí a San Juan y no hay buses. Y ya... Hay un paro general, siempre por la misma situación que estamos viviendo del... Y dicen de que quieren ponerle un precio más alto al pasaje, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Y así como a ustedes vecinos, ¿no les conviene el precio así alto? No, no, pero siempre es por lo mismo del incremento de la gasolina, ellos de eso sí avanzan, pero todo el tiempo de pandemia siempre fue lo mismo, cobrando el doble y nunca han bajado y ahora más. ¿Cuánto quieren cobrar los buses, no les han dicho? Pues ahorita, como yo no he salido al centro, pero los de aquí nos cobran... Si usted sale de aquí directo, cobran 15 o 20, pongan. Está caro, ¿verdad? Está caro el pasaje. Vecinos de las comunidades organizadas recomendaron a transportistas que el valor de pasaje debe de ser de 8 quexales de Sacavillá a la capital y no de 15 como pretenden pilotos y de San Pedro Zacatepeque a la capital que la tarifa sea de 6 quexales y no de 12. Y mientras tanto, en el kilómetro 14.5 de la carretera hacia San Miguel Petapa, taxistas que laboraban en el sector realizaron un bloqueo al cual afectó a decenas de personas. Decenas de personas que utilizan la avenida Petapa para llegar a la ciudad de Guatemala se vieron afectados la mañana de este lunes luego de que se originara un bloqueo en el kilómetro 14.5 de la carretera hacia San Miguel Petapa. Un grupo de hombres identificados como taxistas del área sur cruzaron sus vehículos y bloquearon la ruta principal en ambas direcciones, exigiendo que la comuna de Petapa les retire multas que a su parecer son injustificadas. Mientras tanto, oficiales de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad aseguran que las sanciones impuestas son fundamentadas. La paralización hizo que algunas personas que viajaban a bordo de unidades de transporte colectivo descendieran y caminaran y retrasó a quienes desde sus automóviles o motocicletas esperaban que se permitiera el paso. Incómodo, ¿verdad? Porque pues uno tiene que llegar al lugar desde su destino y tuve que bajarme del bus y caminar a ver hasta dónde puedo que me alcance otro transporte. Creo que sí afecta bastante porque no dejan circular la libre locomoción de lo que es la vía, ¿verdad? Para que uno pueda movilizarse a ciertos lugares. Nos afectó, venimos caminando desde ya lejos, como más de media hora venimos caminando. ¿Más de media hora caminando y usted está embarazada? Sí, sí, cierto. Muy bien. ¿Y su esposo? ¿Qué piensa al respecto, señor? Sí, afecta bastante porque estos señores pues no avisan de que va a haber bloqueo o algo, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos que caminar bastante pero toca, ¿verdad? Vengo caminando desde Ciudad Real y mire, tapado todo y quiera que no, daña, porque yo tengo dañada una pierna, pues me hace daño caminar mucho, ¿verdad? Para lograr el retiro de los taxistas fue necesaria la intervención de personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se estableció formar una mesa de diálogo para que los taxistas puedan expresar sus inconformidades hacia las autoridades. En medio de esta situación de expectativa, el organismo ejecutivo propone otorgar una subvención de cinco quetzales al precio del galón del diésel para enfrentar así el incremento al hidrocarburo a causa de la crisis internacional. Otorgar una subvención de cinco quetzales al galón de diésel durante dos meses. Es la propuesta que analiza el organismo ejecutivo como medida ante el aumento del precio de los combustibles. La propuesta continúa bajo análisis, pero de ser aprobadas estarían desembolsando 530 millones de quetzales. La subvención se entregaría a los importadores de combustible y junto con la superintendencia de administración tributaria estarían verificando el cumplimiento en la entrega de este beneficio. Autoridades indicaron que la subvención se aplicaría únicamente al diésel, pues aunque representa el 46% del combustible utilizado en el país, este abastece a la mayoría de vehículos comerciales que transportan productos básicos. Y considerando que es el combustible diésel el que afecta, sobre todo en la cadena de comercialización, es el que afecta los precios en mercados, eso es lo que nos encarece la canasta básica, considerando que el 98% de los vehículos con placa comercial son diésel, pues creemos que es una medida más acertiva, más efectiva, tomando en cuenta las restricciones presupuestarias que se tienen. Esta propuesta forma parte de un paquete de leyes que trabaja el Ejecutivo, entre las que se incluye una compensación a un grupo de agricultores para insumos, así como la ampliación de la tarifa social. Para la implementación de estas medidas se estima una inversión de 1.130 millones de quetzales. Dar una compensación a un censo de agricultores que les permita la compra de agroinsumos, son alrededor de 360 millones de quetzales que se van a gastar en eso. Y luego está el aporte ampliado a la tarifa social que desde el INDEX se estará ampliando a 175 mil familias más para cubrir al consumo hasta 100 kilogachos hora al mes. Entonces, es una serie de medidas, algunas pues vendrán. ¿Cuántos cilindros de gas fueron subsidiados durante la vigencia de la Ley de Apoyo Social Temporal? A continuación le damos la respuesta. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, durante los tres meses que estuvo vigente la subvención al precio del cilindro de gas propano, a más de 5 millones 178 mil cilindros se les aplicó este descuento, de los cuales el 90% eran de 25 libras, beneficiando a 1.8 millones de familias. En la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de gas propano se aprobaron 150 millones para este beneficio, de los cuales se utilizaron 132 millones 509 mil 900 quetzales. Esto representa un desembolso de 22 millones de quetzales quincenales y para las fiestas de fin de año se registró un mayor consumo. La semana pasada el Congreso de la República aprobó la ampliación de este beneficio y se tiene previsto que la subvención aplique a partir del 1 de abril. La Cámara Guatemalteca de Alimentos dio a conocer que la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando los precios de la canasta básica. Sin embargo, no se observa a corto plazo escasez de alimentos en Guatemala. Ante la escasez de trigo, maíz, aceites y fertilizantes que son materias primas para la realización de alimentos, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas impulsan a las personas a concentrarse en realizar gastos esenciales. Que los guatemaltecos y los que tenemos que hacer nuestras adquisiciones diarias debemos concentrarnos en lo esencial en este momento. Es decir, nosotros tenemos una dieta y esa dieta la tenemos que garantizar y con esto pues lo que estamos previendo es que toda esa dieta va a poder estar en el hogar. No sabemos a qué precio porque es un momento muy volátil en los precios así como puede estar hoy a 100 mañana puede estar a 200 debido a los múltiples factores de los que estamos hablando pero la idea es que las familias tienen que concentrar su canasta básica en lo esencial. Continuamos con más noticias la comisión postuladora para fiscal general recibió las primeras tachas en contra de cinco aspirantes que buscan dirigir al ministerio público. este 14 de marzo fue el segundo día que establecieron los integrantes de la comisión postuladora para fiscal general y jefe del ministerio público para recibir objeciones en contra de la participación de 15 abogados quienes buscan dirigir al ente encargado de la persecución penal por los próximos cuatro años. La mesa receptora de estas objeciones recibieron un total de ocho impedimentos en esto señalaron abuso de poder no tener idoneidad honorabilidad incumplimiento de deberes y por conducta inapropiada. Los profesionales que participan en el proceso de selección y están sujetos a tachas en contra de sus expedientes son Maynor Francisco Hernández Castillo Henry Alejandro Elias Wilson Maynor Eduardo González Méndez Eliseo Rigoberto Quiñones Villagrán Oscar Miguel Dávila Mexicanos Néctor Guilevaldo De León Ramírez Darlene Apolonia Monge Pinelo Jorge Luis Donado Vivar Walter Brenner Vázquez Gómez Gabriel Estuardo García Luna Miriam Elizabeth Álvarez Illescas Silvia Patricia Juárez García María Consuelo Porras Argueta José Enrique Urrutia Estrada y Gloria Dalila Suchi Tebarrientos Este martes 15 de marzo es el último día para recibir objeciones en contra de los abogados Los candidatos del 21 al 25 tendrán un plazo de cinco días para presentar sus pruebas de descargo El ex jefe de la fiscalía contra el crimen organizado Ronnie López rechazó haber manipulado el sistema de justicia para favorecer al militar Eric Melgar Padilla En el caso de manipulación de justicia el procesado y ex fiscal del ministerio público Ronnie Elías López Jerez se declaró inocente de las acusaciones de la fiscalía especial ante los jueces del tribunal de mayor riesgo En este debate oral y público Ronnie López es juzgado junto a Mayno Marcario Rojas y Lesbia Montúfar de haber cometido obstrucción a la justicia Según la fiscalía el delito lo cometieron al crear ilegalmente una carpeta judicial en el sistema de justicia con el objetivo de acusar falsamente a unas personas por el crimen de José Armando Melgar Moreno acribiado a balazos en el 2012 La mortal víctima José Armando Melgar Moreno fue padre de Eric Fernando Melgar Padilla procesado en esta carpeta judicial Según la acusación Melgar y Ronnie López cometieron el delito de obstrucción a la justicia Siempre en torno a estos casos que se llevan en la torre de tribunales hoy el Ministerio Público pedía que alias César Montes fuera sentenciado a 50 años de prisión por el crimen de tres soldados en el 2019 El Ministerio Público solicitó 50 años de prisión en contra de alias el comandante César Montes al considerar que en el juicio se logró demostrar que fue el autor intelectual de una emboscada que sufrieron nueve elementos del ejército de Guatemala en septiembre del 2019 en Semuy 2 o para consumar dichos hechos en contra de la integridad también de los en agravios de los señores Edwin Eduardo Coy Méndez Edgar Domingo Cal Cal Anselmo Rinaldo Chorpo Wilmer Danilo Zucal José Álvaro Chorpo Cal así como Denis Alberto Chorpo Bolón por lo que en el delito de asesinato en grado de tentativa también por lo que refiere al artículo 14 y 132 del Código Plenal también el Ministerio Público solicita una pena de 25 años de prisión La Fiscalía pidió que las procesadas Angelina Coychuk Rosa Ichi y Olivia Muku Ich sean condenadas a la pena mínima de dos años de cárcel por el delito de atentado con agravación específica Por lo que establece el Ministerio Público la responsabilidad de acreditar que la acusada Rosa Ichi de Coy acomete en contra de la integridad de los miembros del Ejército ese día 3 de septiembre del año 2019 por lo que por el delito de atentado delito de atentado con agravación específica establece o solicita al Ministerio Público una pena de prisión de dos años La Fiscalía solicitó penas de dos a 50 años de cárcel inconmutables la máxima de estas en contra del acusado Julio César Macías López mejor conocido como alias el Comandante César Montes Se espera que para esta semana el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo E pueda finalizar el juicio analizando y declarando si estos nueve procesados son declarados inocentes o culpables con imágenes de Josué David Darocha un reporte de Hugo Morales Hay más información el Ministro de Salud informó que las hermandades han respetado los protocolos procesionales según lo establecido y tras los recientes cortejos que han recorrido la ciudad no ha aumentado la curva de contagios en Guatemala nosotros hicimos un proceso de evaluación del comportamiento de la positividad después de estas grandes procesiones que vimos no vimos que hubiera un repunte en el porcentaje de positividad sino que al contrario sigue la tendencia hacia la baja específicamente por lo tanto y de nuevo reitero cada una de las hermandades ha cumplido de manera responsable con su presentación de protocolos y ha cumplido a cabalidad con los aspectos que se les piden que todos aquellos que están involucrados estén vacunados que usen su mascarilla y que guarden distanciamiento social es incontrolable el comportamiento de una población que tiene este fervor y se agradece se agradece porque de alguna manera percibimos que la gente está entendiendo el mensaje de que las cosas van mejor las alfombras de acerrín multicolor son la mayor expresión de arte y de fervor cuaresmal en nuestro país en ellas se plasma desde peticiones hasta agradecimientos conozca el proceso de la elaboración de los moldes y el acerrín para estas obras el local 152 en el mercado Colón generación tras generación se ha encargado de resguardar celosamente la práctica de teñir el acerrín de colores y la elaboración de moldes para alfombras a continuación le presentamos los detalles sobre este arte tan antiguo como tradicional en la época cuando las jacarandas florecen nosotros lo que tenemos que hacer por ahí por diciembre tenemos que ir a dejar costales para que ellos nos hagan el favor de llenarlos y ya tenernos los listos para esta temporada porque si no esta temporada ya se escaseó ya no hay nada entonces empezamos desde diciembre a trabajar con ellos nosotros empezamos a trabajar más o menos una semana antes del jueves del silencio para tener lista nuestra mercadería para ese momento ya que se empiezan a tener pedidos y entonces ya se van sacando y para que usted nos describa como es el proceso una vez ya tienen el acerril cuando ya tenemos el acerril lo primero que hacemos es cernir para sacar una pequeña basura que trae a veces y ya de ahí podemos ya empezar a mezclarlo con la añelina del color que nosotros queramos irle agregando agua poco a poco para que vaya agarrando el color que nosotros necesitemos y en el transcurrir de esta santa cuaresma del año 2022 ha partido a la presencia del señor monseñor Ramiro Pellecer a quien se le recordará por siempre en antigua Guatemala como sacerdote como pastor como obispo que dejó una huella muy profunda entre todos los católicos el obispo emérito de la diócesis de Santiago de Guatemala y vicario episcopal de Zacatepeque José Ramiro Pellecer Samayoa falleció este lunes 14 de marzo confirmó el arzobispado metropolitano nacido el 10 de octubre de 1929 en la ciudad colonial de antigua Guatemala y ordenado sacerdote el 7 de noviembre de 1954 sirvió en varias parroquias pero fue el santuario de San Felipe de Jesús en la antigua Guatemala en donde dejó más de 30 años de servicio pastoral el obispo de 92 años fue condecorado con la orden Rafael Andívar la orden del club rotario la orden del club de leones y ex alumno imbalista fue precursor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad también fue el primer párroco de la parroquia San José Obrero y fundador de la hermandad de Jesús Nazareno de las Angustias en dicha parroquia en paz descanse así es personas que dejan huella así nos despedimos amigos televidentes gracias por su fiel sintonía que descanse será hasta mañana la rotura la rotura de la atracción mecánica deja dos menores al borde de la muerte en un parque de diversiones de la hermandad